¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en el episodio número 10 de Territorio Aplatanado y nos encontramos aquí con el señor Batman Spiderman Manuel. ¡Puedo volar por cielo y mar! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Me has escachado! Y bueno, ya estamos aquí en el episodio número 10. Como dijimos en el anterior, que lo dejamos por cierto en las fortalezas de los tritones, y vamos a dedicarnos al mod de botania. Así que vamos allá. Bueno, para comenzar con este mod, mientras el señor Manuel me mira... Un inciso, un inciso. Pártate que empiece. Tengo un regalito para ti, porque en el último episodio terminamos la dungeon de los tritones y con todos los niveles te he hecho esto. Toma, para que te lo goces. Esto es para you, para que no digas que soy mala personita. Ahí lo tienes. ¿Qué te pones? ¡Muchas gracias! ¡Mira, mira! Ahora voy chetaísimo. ¡Ey! Con esto corro un huevo, ¿no? ¡Woooh! ¡Míralo! Lo que, la armadura no te la he terminado de encantar bien, bien, porque no tenía suficientes niveles. Solo me quedan 5, pero si tú tienes, te la puedes encantar. Vale. De mientras, voy a coger, pues me falta el casco de meteorito, porque nos sobra el meteorito, ya que hemos pillado un montón. Y vale, vamos a comenzar con el botania. De mientras, yo explico, yo creo que el señor Manuel va a hacerme un poco de recogeflores por ahí. ¿Tú qué opinas? ¡Exacto! ¡Me voy! ¡Adiós! Vale. Bueno, en lo que el señor Manuel se va, vamos a decir una cosa antes que nada, y es que vamos a hacer un próximo directo en el canal del señor Manuel, cuando esté librando, y vamos a hacer nuestra casa en directo. O sea que, ya sabéis, fui hype para el próximo episodio. Hola, me llamo Masi, me explico... Bueno, vamos a decir bien, pero no respiro a la hora de hablar, y con lo cual hago que nadie consiga entender lo que digo. Así que, a ver si me relajo un poco y tomo un poco de aire entre frase y frase. ¿Qué te parece, Masi? ¡Ay! Vale. Cosa aparte. Os esperamos en el próximo directo. Vale, vamos a comenzar con el botania. Y para comenzar, el primer crasteo y el crasteo más básico, a su vez, es el manual del botania. Se llama Léxica Botania. Se crastea con un libro y un sapling, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y bueno, si le dais clic derecho, pues es como un pequeño manual, todo en inglés, que te explica todas las cositas. Vale, ¿te qué va el mod de botania? Pues va sobre flores, que nos consiguen, pues, maná, y con ese maná podemos encatar cositas, hacernos armaduras súper chetas, y muchas cosas chupi guays y pinky flowers. Vale, señor Manuel, ¿cómo va usted por ahí? Yo, en principio, solo te quería comentar qué flores son las que necesitas, de qué color lo sabes, porque estoy cogiendo aquí de miles de colores diferentes y no sé si te van a servir para... De todos los colores sirven, pero la flor más básica que vamos a craftear es una blanca que se llama Pure Daisy, que se craftea con la flor blanca. Vale, a ver, primer crafteo también, sí, primer crafteo que tenemos que hacer se llama apotecario de flores. Vale, ¿cómo hacemos un apotecario de flores? Pues a ver, tenemos este, por ejemplo, que es una flor gris, y todas estas flores, si las ponemos en el inventario para craftear, nos da dos pétalos. Vale, tenemos dos pétalos. ¿Qué va a ser lo siguiente? Vamos aquí al baúl de piedra, vale, tenemos slabs y tenemos cobblestone, vale, y vamos a craftear un apotecario. Vale, el apotecario se craftea así, tres cobblestone abajo, uno en el medio, dos slabs arriba a los lados, y en el medio un pétalo de cualquier flor de color. Vale, y aquí tenemos un apotecario de pétalos. Vale, vamos a ponerlo en... Sí, aquí en el jardín, porque va a ser un jardín apotecario y todo épico. Dios, ¿cómo está el miga hoy? ¡Está un fire, eh! ¡Está, está el tirón! ¡Qué nivel! ¡Joder, estoy impresionado! ¡Venga, vea, me callo! ¡Sigue, sigue, sigue! Y ahora lo siguiente va a ser ponerle agua a nuestro apotecario. Para eso vamos a ir aquí abajo mismo. ¡Ja! ¡Oh! ¡Eh, cago en hielo! ¡No me acordaba! ¡Madre mía, qué nivel! Sí, te he puesto las botas, porque soy pro. ¡Qué nivel! Vale, ya tenemos el cubo de agua. Bajamos del bastón mágico, voy a decir, de la escoba a los Harry Potter y ya tiene agua el apotecario. Vale. A ver, vamos a tener que hacer la flor más básica, que ya es la Pure Daisy, que la dije antes, para poder encantar, por así decirlo, madera y piedra. Ya lo veréis ahora, es bastante flipante y la piedra que encanta es muy bonita. Vale. ¿Qué necesitamos para encantar? Pues esta Pure Daisy. Necesitamos cuatro pétalos de la flor blanca, ¿vale? Tenemos cuatro mystical white petals. ¿Tienes o te llevo? Que tengo un montón. Tengo, tengo tres flores más incluso. Necesitamos cuatro pétalos y una semillita. Vale, vamos a ponernos por aquí, a ver si... A ver, voy a intentar poner un bloque para que sea más fácil tirar las cosas al apotecario. Vale, desde aquí nos subimos y apuntando... ¡Eh, no! Vale. ¡Qué listo soy! Que tengo las cosas de meteorito y no las puedo tirar. ¡Qué listo soy! Vale, tiramos uno, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. Y por último, la semillita. Y ahí veis, tengo la Pure Daisy. Vale, ahora os voy a enseñar cómo encantar pues lo que sería la piedra y la madera. Vale. Hola, señor Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí te voy a dejar un montón de flores y a ver si te sirven y yo voy a por map, ¿vale? Por si acaso. Vale, muchas gracias. Ahí está. Mira, mira todo lo que te... ¡Qué generoso soy! Ahí estoy ahí de recogedor de flores. ¡Qué crack, chaval! ¡Qué crack! Oye, tío. Que el Franken-Niga se ha cagado, tío. Se ha cagado. Mira la caca aquí, el Franken-Niga. Franken-Niga malo. O sea... Franken-Niga, tú el niga, así que niga, limpia caca, Franken-Niga. ¡Ja, ja! Mira, tengo la escoba. ¡Hala! Limpiado. ¡No! ¡Dio, dios, dios! Tiraco. ¡Eh! El apotecario se ha quedado sin agua. Vale, ahora lo rellenamos, no pasa nada. Vale, os voy a enseñar cómo encantar la madera y la piedra. Ponemos la Pure Daisy en el medio y luego tenemos que poner 1, 2, 3 y 4 rodeando a la Pure Daisy. Y también 1, 2, 3 y 4 de piedra. Y como podéis ver, van a empezar a salir partículas de color blanco y dentro de unos minutos se nos encantarán pues lo que serían estos materiales. Así que vamos a dejarlo ahí. Y de mientras, os quiero enseñar también cuáles son los siguientes crafteos que vamos a hacer. A ver, que son, si no me olvido, Mana Pool, que es esto de aquí. A ver, espérate, vamos a pinchar por fuera. Que se craftea con la piedra encantada que se llama Living Rock. Como podéis ver, ese es el crafteo. Y con esto, pues guardaremos el mana. Que estás flipando, ¿eh, Manuel? Yo estoy flipando porque sé que el niga, o sea, el último día lo llamo por teléfono y le digo, Niga, mañana tienes que grabar el Botania y estúdiatelo, ¿sabes? Y el tío dice, sí, 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 me he visto un vídeo de una hora, he creado un mundo propio, me lo he aprendido todo, no sé qué. Vas a flipar, sí, sí, lo estoy flipando, la verdad que, joder, macho, qué nivel es el tuyo, ¿no? Es que cuando el niga estudia, sabe bastante. Bueno, dicho esto también, quería las gracias al señor Dancing Peral porque fue el que hizo el tutorial del Botania y me lo vi enterito, una hora dura, así que si queréis empezar con este mod, queréis aprender un poquito, os dejo el tutorial en la descripción porque es súper completo y explica súper bien. Yo, es que, imagínate tú que hasta me lo he aprendido yo, o sea, que imagínate que bien está explicado. Mira, mira, se está encantando ya, se ha encantado lo que sería la madera, ya tenemos la Living Wood, se llama, y esto es Living Rock. Vale, perfecto, pues ya lo tenemos. Vale, vamos a picarlo, así en plan Epic Go. Antes de que se me olvide, quería decirle a Loquiz que, por favor, si alguno sabe cómo curarle la vida a nuestro Franken-Niga que tiene 11 de vida y se me está muriendo, diga en los comentarios, porfa, plis, que necesito saber cómo curar a Franken-Niga que se me va a morir, porfa. Eso es verdad. Y si no se muere, hombre, a lo mejor puede morir por casos naturales, ¿no? Pero a lo mejor alguien que le tiene mucho odio lo asesina. A lo mejor alguien que está a tu lado, bueno, no, está en la misma partida que tú, se teletransporta a tu lado y te mete una espada por donde no quieres que te entre una espada. Ah, pero ese alguien a lo mejor no quiere que el otro alguien le haga eso. A lo mejor, no sé. Ay, estamos mal. Estamos mal de la cabeza. Nosotros, chicos, cuando nos juntamos... Hoy está animado. O sea, hoy he salido de trabajar con ganas, con ánimo, con fuerza y me fastidia bastante porque justo hoy te toca grabar a ti y yo me tengo que callar. No pasa nada. Vale, ya tenemos nuestra primera hornada, por así decirlo, de Living Wood y de Living Rock. Y no nos da todavía para poder hacer la mana pool ni para hacer lo que os estaba enseñando aquí que se llama mana spreader. Que bueno, ¿para qué significa...? ¿Para qué significa? Sí. ¿Para qué se utiliza el mana spreader? Pues vamos a colocar flores en formación, así en plan fútbol, por así decirlo, como un once. Y esas flores van a darle mana a esto de aquí, al mana spreader. Y el mana spreader es como la herramienta que se encarga de lanzar el mana hacia la bañera que vamos a hacer. Y eso nos va a guardar el mana y con eso vamos a encatar cositas. Yo estoy mareado ya. Yo ya estoy... Vale. Tengo la cabeza ya solo y digo... Va bien, va bien. Eso es que sabe. Hacerle casa más, sí. Y de mientras, como no podemos hacer nada, mientras se hace la Living Rock y la Living Wood, vamos a ir al castillo. Voy a ir yo al castillo aquí, personalmente, Manuel. Y voy a coger el secreto que hay aquí, el bloque de antes. Por favor, ¿puedes coger dos Endumium y teletransportar? No, dos no. Unos cuantos, cuatro, seis, ocho, diez, los que te parezca y teletransportarte a donde estoy yo, o cogerlos y yo te teletransporto, porfa. Un Endumium, dice. Uno no. Coge como diez, que hay aquí un... ¡Ah! Un Enderman de estos que negocia, que tiene un trade bastante bueno para pillarle lo que tiene, ¿vale? Vale, voy para allá. ¡Eh, me estoy bugeando! ¿Por qué me estoy bugeando? ¡TPM,TPM! No, no, espérate. No, no. Arreglado, arreglado. Dios, qué buf. ¿Tienes el Endumium? Eh, no, no, no. Sí, estaba en el otro castillo. Es que me he quedado enganchado, pero ya estoy yendo ya. Venga, ya, que se hace de noche. Píllalo. ¡Píllalo! ¡Voy, voy, voy, voy! Llego a casa. ¡Rápido, full! ¿Dónde está el Endumium? ¿En minerales? Tengo 41. Hombre, obvio, obvio. Vale, pilla todo. Venga, ve. ¿Ya? Sí, sí,TPM. Vale, vente para acá. Dámelo ya. Y por lo visto, los cuis en los comentarios nos habían dicho que estas botas son la caña de España. Y yo quiero probarlo, así que vamos a negociar. Tradeales tú una, yo les tradeo otra. Ah, te las he dado todas. Qué listo soy. Vale, yo le pillo dos paredes. Yo no pasa nada. Tomo unas para ti. Y vamos a ver qué de buenas tienen... O sea, qué dan estas botas. Porque los cuis decían... ¡Uh, esas botas! Bueno, dan más protección que estas, eso sí. Y tiene salto. Salto infinito. Y un boost. Fíjate. A ver. Mira los saltacos que mete. ¡Ya! ¡Lul! Soy un conejín. Y a lo mejor tiene unos encantamientos diferentes porque... No sé si lo sabes, pero... Según qué piezas te encanten, pues los encantamientos varían normalmente. Así que bueno, ahora te tienes que ir de vuelta a la casa, ¿no? Y yo sigo aquí recogiendo florecillas. Y ahora cuando se haga de noche, voy a por ti. ¿O tú qué vas a hacer? Vale, vale. No, yo estoy yendo ya para la casa. Menos mal que tengo buen sentido en la orientación. ¡Dios, el meterito! Vale. Menos mal que sé dónde está la casa. Está para aquí. Ese es el primer barco que atracamos. Dios, qué recuerdos, ¿eh? Cómo pillamos en el barco ese. ¡Miga! Cariño, veo un meteorito, así que voy a ir a picarlo a ver qué lleva, ¿vale? Ok, yo sigo ya con el botanio porque seguro que ya se ha convertido la madera y la piedra y vamos a empezar ya con los demás crafteos y también con la siguiente flor que se llamaba... Uf, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero vamos, vamos a empezar con esa flor que es la más básica para conseguir maná. Vale, estamos aquí. Estoy por gastarme un hacha de meteorito y creo que lo voy a hacer. A ver, por aquí y por aquí, ¿vale? Con vuestro permiso hacemos un pequeño inciso y hacha meteorito, hacha meteorito. Pues si no, para coger la Living Wood voy a tardar un montón. Y mira, con esto hago tin, tir, 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 y ya está. Vale, muy bien. A ver, ¿hay mucho meteorito o cómo es el meteorito, señor Manuel? No, 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 no estaba errado en lo que dije. Lo que encontré fue el otro meteorito que ya habíamos cogido, que la zona estaba iluminada por eso, pero el meteorito que acaba de caer no lo encuentro. Vaya, por Dios. No puede ser. Creo que voy a ir a casa y me voy a hacer un detector de meteoritos y así puedo irlo a buscar y picarlo, puesto que estamos desperdiciando algunos meteoritos que caen en este mundo y son importantes. Así que me te pego dónde estás tú, ¿vale? Pues vale. Vale, vamos a comenzar ya con el primer crafteo, la bañera de maná, por así decirlo, maná pool, que ya habéis visto cómo es el crafteo. Así que vamos aquí, tenemos ocho y esto cuesta cinco, ¿vale? Aquí tenemos nuestra maná pool. Vale, como aquí tenemos esto convirtiendo y aquí tenemos el apotecario, creo que lo voy a dejar a ver aquí mismo, sí, ahí al lado, porque ahora vamos a hacer una cosita. A ver, siguiente crafteo. Siguiente crafteo, maná spreader, le doy aquí, le doy a la R y necesitamos seis de living wood, uno de oro y un pétalo de cualquier flor. Así que, a ver, tengo pétalos, bueno, si no, cojo, ah, mira, tengo de estos naranjas, pues mira, de estos naranjitas, se me parte esto por la mitad, da igual. Necesitamos un lingote de oro, no, es este baúl, correcto, vale, muy bien. Vamos aquí, ponemos tres abajo, tres arriba, uno en la izquierda y uno en el medio. Y tenemos nuestro maná spreader. Vale, siguiente. El maná spreader lo vamos a colocar aquí apuntando siempre hacia la bañera de maná. Y aquí vamos a poner las flores que van a conseguir ese maná. Ahora vamos a ir aquí y vamos a buscar... Dime, dime. Una cosita, una cosita. Que sé que estás muy motivado, o sea, en serio, en serio. Respira. Explica las cosas tranquilo, que se te mezcla la frase. Respira. Inhala. Exhala. Inspira, expira. Exhala. Vale, ya, mejor. ¿Qué has hecho? Me has hecho volar. Y voló. Vale. Voló, mi chico. A ver, a ver si me acuerdo cuál era el crafteo. Si me acuerdo que necesitaba pétalos amarillos y naranjas. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Este sí, mystical yellow flower. Vamos a coger también semillitas. Y a ver, vamos a convertir esto así, por ejemplo. Y así, también me estoy acordando de otro crafteo que vamos a hacer ahora mismo, que es una varita para saber dónde está el maná. Es algo muy curioso. Es como si fuera una lente convertida en varita. Vale. A ver, Manuel, ¿cómo te va la aventura? Yo estoy matando a un Dullahan que tiene 160 de vida y me ha robado mi espada, así que aquí estoy, defendiéndome. ¿Ah, te ha robado la espada? ¿Lol? Me la ha quitado. ¿Sabes que hay algunos mods que cuando les pegan, no sé por qué? ¿Ves? No, te pegan ellos y te quitan la espada. O sea, tu espada se cae al suelo. Entonces tienes que ir, recogerla y volverla a pegar. Y ya me ha quitado la espada dos veces. Y encima lo quiz no lo saben, pero le he quitado el robo de vida a la espada y casi no lo mato. Bueno, me ha dado una pala de hierro con eficiencia 2. Perfecto. Vale, chachi. Yo sigo aquí convirtiendo esto de mientras. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo antes de que se acabe el episodio. Vamos a dejar eso ahí. Y vamos ya a colocar el mana spreader justo aquí. No, mirando hacia arriba no. Vale, tengo un problema. Vale, que no, que se quita con esto. Tengo un problema porque tengo que enfocarlo. Ahí, ya está bien enfocado. Incluso creo que vamos a ver el apotecario de sitio. Y vamos a ponerlo un poquito más aquí porque no quiero tener las cosas tan pegadas. Viendo que aquí no tenemos espacio, así que... ¡Quiero mi casa ya! ¡Quiero mi casa ya! El nigga tiene un problema. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¡Que naciste! Hoy estoy on fire, ¿eh? ¡Joder, que animado! ¡Qué maltratador! Eh, lo quiero poner aquí. Eh, porque no me deja ponerlo. ¡Ah, se me ha bugueado! Vale. Platanito, estáis viendo que estoy poniendo el agua y no se ve. Pero realmente sí hay agua. O sea, bug total. Vale. Bueno, creo que... A ver si me acuerdo cómo era esto en la flor. Era... ¡Uf! ¿Cómo era la flor? ¡Jum, jum, jum, jum! Ya me olvidé de la flor. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A mover la colita. Que si no la mueves se te va a poner malita. Yo creo que era así. Por favor, si no, disculpadme. Pero es que esto lo vi hace dos días y no pensé que fuera a llegar tan lejos. Eh, se me ha bugueado el... ¡Ay, qué pena! Se me ha bugueado el... El apotecario se me ha bugueado porque no le puedo poner agua. Porque supuestamente ya tiene agua. Pero no me deja tirarle cosas. ¿Vale, crastea, óptimo? Vale, sí, también. Bien pensado. A ver. Es que el niga se ahoga en un vasito de agua, ¿eh? A ver. A ver. Piedrita, piedrita. Por aquí. Vale, perfecto. Vamos a coger otro stack y vamos a crastear. Lo que tú crasteas es eso, niga. Eh, quería comentar que creo que al principio del episodio no lo comentamos, o muy vagamente. Que en el episodio anterior, cuando acabó, nos quedamos en una Dungeon, ¿vale? Que es que no lo hemos dicho. Nos quedamos en una Dungeon, vimos por un creeper simpático y maravilloso. Y al final terminamos la Dungeon fuera de cámaras y yo conseguí un casco que me da visión nocturna. Y aparte me permite ver una barra de vida al lado de los monstruos. Bueno, es algo muy extraño. Ahora se lo daré al niga para que lo vea. Pero que simplemente era como el premio por terminar la Dungeon y que quiero que lo veáis. Ahora se lo daré al niga, ¿vale, niga? Ok, yo es que tampoco sé muy bien de qué me hablas. Sé que pareces un tío de Dragon Ball, ¿sabes? Con la cosita esa, pero no sé. O sea, no sé para qué sirve. Vale, tenemos agua infinita, así que ya no voy a tener que bajar más. ¿Ves? Está bugueadísimo. Yo creo que voy a tener que relogear con vuestro permiso. Porque creo que el bugueado soy yo. Porque mira, he cogido el agua, no se me va. Y quiero rellenar esta maná. ¿Ves? Nada, estoy bugue. Esperadme un momento, platanitos y guis, y vuelvo a entrar. Hasta ahora. Oh, ahí viene el transportador Enderman. Cadea con él, porfa. A ver, pero no tengo el Endumion. Está en el cofre de minerales. Es que si lo bajo, está ahí a contra el suelo. Sí, sí, sí. No, está ahí escondido al suelo, Wilfredo. A ver, vale. Le cambio, ¿cuánto? Dos. O sea, uno para cada uno. Sí, sí, pilla dos esas. Una para cada una. A ver qué dan. Porque los guis el otro día se escandalizaron. Dijeron, oh, dejaste pasar la mejor malla del juego. Oh, no sé qué. Y ahora mírala en contra. Mira, y el siguiente tradeo es un Endumion Crystal por una pala de piedra. No, de piedra no, de madera. Tapador. ¿Qué es todo esto que tienes montado aquí, chaval? Después me tendré que ver el vídeo porque no me estoy enterando de nada. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a craftear la primera flor que se llama Daybloom. Así que, vale, vamos a echar primero agüita al apotecario que se nos ha ido a la caquita. Lo ponemos aquí. Ya tiene agua. Y el crafteo de esta flor, que es la primera que vamos a hacer, son dos pétalos amarillos, uno naranja, uno light blue y por último una semillita. Y ahí está. Tenemos nuestra Daybloom. Vale, esto lo tendremos que colocar detrás de nuestro mana spreader. Mana spreader, perdón, porque se me elengua la traba. Y vamos a colocarla... ¡Qué copió! Y él me se elengua la traba. Y vamos a ponerla ahí. Ahora mismo, esto ya está cogiendo lo que sería el mana de esta flor. Vale, para saber si está cogiendo mana, vamos a hacer el último crafteo y vamos a acabar el episodio número 10, que consiste en esta cosita que se llama One of the Forest. ¿Cómo se craftea el One of the Forest? Pues le damos a la R y necesitamos tres palitos y dos pétalos de cualquier flor. Así que vamos a ir con esto ya y terminamos. Vale, cogemos tres palitos y los pétalos mismos que hemos conseguido aquí. ¡No me quemes! ¡Gracias! Hacemos esto y ya tenemos nuestro One of the Forest. Vale, cuando tenga esto aquí, vais a ver ahora mismo el mana que está aquí transfiriendo estas cosas hasta la mana pool. Tú no estás viendo nada, pero aquí se ven como unas barritas verdes. Vale, vamos a ver aquí. Y como podéis ver, está ahí generando el mana. Aquí pone que no está haciendo nada y vamos a señalarle esto. ¿Vale? Como podéis ver, ahora mismo está la de Iblum dándole mana al mana spreader y el mana spreader a la mana pool. Así que poco a poco veremos cómo se va llenando de una agüita bastante extraña. Lo único que, claro, con una flor no vamos a hacer nada. Así que dicho esto, yo creo que podemos dar por finalizado el episodio número 10. Ya ampliaremos esto un poco más con más flores de estas y lo mejoraremos. Así que, nada, ¿algo que decir, señor Manuel? Sí. Quiero que añadir que ha sido un episodio muy ilustrativo, creativo, a su vez decorativo. Y espero que los guis hayan aprendido muy bien cómo empezar a utilizar este mod, puesto que creo que lo has explicado bastante, bastante bien y te lo has currado. Así que yo te voy a dar mi like, te lo mereces. Pero en este episodio ha faltado algo fundamental. Y es un poco de acción, o sea, ¡es como que me aburro! ¡No! ¡Qué troll! ¡Qué acomodado! ¡Ay, ya estoy acomodado! ¡Me he muerto, niga! ¡Me he muerto! No, te estoy siguiendo, te estoy yendo por detrás. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el episodio número 10. ¡Adiós, Manuel! ¡Apoyarlo para más! ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós